Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hacer un unboxing de unas suculentas hermosas que pude comprar. Quiero que ustedes se acompañen para que miren qué suculentas se unen a mi colección. Estoy muy contenta de esta compra y sin más preámbulo vamos a mirar. Bueno amigos, yo por aquí estoy muy ansiosa de poderles compartir. Tengo algunas plantitas ya. Aquí están unas y acá están otras. ¿Por qué están así estas? Porque me di cuenta que me llegaron con hongo, amigos. Así que estuve poniéndoles por aquí azufre. Yo ya les mostré en el anterior video estas plantitas y les comenté de que me habían llegado con hongo. Así que antes de que se siga propagando la plaga y se sigan enfermando y dañando, yo les puse azufre y les estoy curando con un fungicida para evitar que se expanda el hongo. Bueno, pero pese a todo, déjenme decirles que estas suculentas están hermosísimas y yo quiero que ustedes las conozcan una a una. Esta compra fue la última que realicé en el mes de diciembre y me llegó en el mes de enero. Por aquí voy a empezar con esta hermosa que para mí, pues yo la vi en foto y me parece que es una suculenta preciosa. Me gusta mucho porque es prurinosa y también tiene una bonita forma. Le veo que por ahí como que le quiere dar honguito. Así que el hongo se le quita también es con mucha iluminación, mucho sol y esto básicamente se produce porque le hace falta sol. El hongo es el ambiente que le gusta, por lo tanto, en estos climas como estamos en este momento en Ecuador, bastante lluviosos. El hongo, ahí es cuando se propaga con mucho más facilidad. Miren qué bonita que es esta Blue Beers, bien bonita. Al parecer está sin honguito, con honguito sí, pero sin cochinilla. Espero que así sea. Las voy a ir poniendo por aquí al lado porque todas estas son las compras que le hice a la misma persona. Como no les he realizado el cambio de sustrato, entonces las voy a poner aquí junto. Vamos a seguir mirando por aquí. Tengo este es el calancho de Luciae. Miren qué bonito. Vino bien chiquito y en 15 días ha crecido todo esto. Bien bonito que es. Parecen, no sé, unos, ¿qué parece para ustedes? A mí me parece como que fueran unas moneditas. Muy, muy lindo. Hay otro que es el variegado. Ese también es bellísimo. Por aquí creo que voy a estar curando también con azufre para evitar que se propague este hongo. Miren, así está. Vamos a ir mirando. Por aquí también tengo este que es Berry Bandis, dice. Ven Bandis. Miren qué bonito. Me gustan las puntitas de este color marroncito. Está un poquito como que las hojitas se hubiesen querido morir. Unas están secas, pero después de todo, estas plantas han sobrevivido porque cuando llegaron, sí me llegaron con bastante hongo, amigos. Ya les digo que han pasado 15 días desde que las compré, pero por las condiciones del clima también no les he podido compartir. Acá tengo esta otra que es, veamos si me mando, yalina. Miren, esta es la astialina. Me gusta la forma que tiene la roseta. Muy linda. Cerradita. Qué preciosa. Me gusta cuando son así compactas. Vamos a ir mirando. Vamos. Y miren, esta de acá es la Beyoncé. No le veo todavía caránculas, pero es una suculenta muy bella. La forma de las hojas, los colores, es hermosísima y además tiene carúnculas. Esta todavía no tiene carúnculas. No sé por qué. No sé si más adelante le va a salir. Pero es carúnculada. Caránculada. Miren qué hermosa. Bueno, vamos a seguir. Bueno, por acá tengo esta. Miren qué bonito color ha tomado en los bordes, en las puntitas de las hojas. Vamos a ver el nombre. Si es que multicaulis se llama esta. Pero bien bonita. Me llegó verde total. Y aquí con el sol, yo les estaba mencionando de que no tienen mucha iluminación, pero no es así. Aquí da bastantísimo sol, como ustedes pueden observar. Bastante sol y bien fuerte. Lo que pasa es que como ha estado lloviendo, no da ese suficiente sol, sino que más pasa nublado. Entonces, esa también es una de las razones porque si la planta llega con hongo, el hongo no muere, no muere porque no hay sol. Entonces, sí se dificulta al curarlas. Más sin embargo, se han mejorado muchísimo. Está acogido hasta color. Miren lo hermosa que está. Cuando me llegó, les soy honesta, no me gustó mucho porque yo la vi verde, no la vi con gracia. Pero ahora sí, me parece linda. Miren esos bordes tan bonitos. Y yo creo que con más sol se van a poner más rojos aún. Bueno, voy a ir poniendo por aquí, ubicando estas plantas. Corramos un poquito la caja. Vamos a seguir mirando. A ver, esta me parece que es la Dusty Rose. Sí, Dusty Rose. Esta también es bellísima. Se hace súper rojita. Miren qué linda. Por ahí le veo como unas telarañas. Y puede ser cochinilla, algodonosa. Me llegaron con cochinilla. La primera vez que me llegan así las suculentas y me tocó decirle al vendedor. Porque ustedes saben, esto es una inversión. Y lo que necesitamos es que lleguen sanas. Pero si llegan enfermas, amigos, no sé. No podemos estar a cada rato haciendo la misma inversión. Bueno, acá tengo esta otra que es la Vicencato. Y esta me pareció hermosísima porque ha sido estas rosetitas tan chiquitas. Pero son bien, bien bonitas. Miren las puntitas. Qué bonita forma. Y parece ser que esta suculenta hace colonias. Una belleza. Me encantó esta cuando la vi. Y así es, pequeñita. Y de verdad que han crecido. Llegaron chiquitas. 15 días, amigos. 15 días con solecito. Y se han puesto así. Pero eso también se ha detenido el hongo. Ya no se las ve tan mal. Por aquí tengo esta otra. Que me parece que esta es la Marble. A ver, vamos a ver si es verdad. Marble. Sí, esta es la Marble. Y miren, qué hermosa. Ahí tiene un rastro de honguito. Esta es prudinosa. No quiero como que tocarla porque la prudina se sale con los fungicidas. Quizás le pongo en esa manchita que se ve ahí. Le ponga un poco de azufre. Pero ahí no le quiero tocar. La quiero poner aquí en todo este sol que da a estas horas. Bueno, da todo el día. Por aquí tengo la janaicada variegada. Miren, qué belleza. Esta es bien hermosa. Está suculenta. A ver, les voy a poner en la lucecita. Miren, la janaicada variegada. Pero como ustedes acá observan, al parecer ha estado con pulgón. Porque tiene bastantes manchas negras. Y esto yo he visto que hace el pulgón. Y también parece ser que le ha querido dar hongo. Pero se ha detenido. Ahí se puede observar el lápiz de crecimiento y ya está saliendo sano. Y eso me alegra muchísimo porque esta planta no es nada barata, amigos. Es un poquito, un poquito cariñosa. Vamos a seguir corriendo la caja por acá porque no me está dando espacio para poner estas bellezas. No estoy segura si esta ya les mostré en el anterior video. Esta es la Herdelight. Sí, Herdelight. Y miren lo bonita que está. Pero hoy le acabé de sacar una corchinilla algodonosa en el centro. Y ahí le pueden mirar que está con unas telarañas. Entonces quiero ponerle alcohol al 70% para no dañar la pudina. Espero no se dañe con el alcohol. Pero es bonita, bonita esta Herdelight. Por aquí tengo esta otra. Me parece que esta es. ¿Cuál, cuál? A ver. Esta es la... No me acuerdo. Esta es la Primadona. Miren. Qué divina. Divina. Me vino aquí con otra que no sé cuál será esta. Hermosísima. Miren. Miren qué belleza. Lo que no me gusta es que me lleguen así las plantas enfermas, como dañadas. No me gusta esto. Y parece que aquí le ha dado ácaros. Estos son rastros de ácaros. Pero de ahí está muy bonita. Bueno, por aquí tengo la Primadona. También tengo acá una Madiva. También tengo acá una Madiva bellísima. Sé que esta suculenta es española. Y también vino con un poco de cochinilla algodón. O sea, es más, ahí se le ve una cochinilla. No sé si ustedes la pueden observar ahí. Pero sí se ha recuperado bastante, bastante desde que llegó. Así que me da ganas de ponerle el alcohol. Le voy a dar un mantenimiento. Me va a tocar hacerle un trasplante para poder revisar las raíces. Espero no tenga cochinilla en las raíces. Así que vamos a ir dejando por acá. Por aquí tengo otra. Ay, esta me encanta. Me encanta. Esta se llama... No entiendo la letra. Pero bueno, es así, ruinosa, chiquitita, bellísima. También son unas moneditas chiquititas. Miren lo que es esta suculenta. Me gustan estas suculentas que son así pequeñitas. Que son raras, diferentes. Me parecen muy lindas. Así está. Esta bonita que ya no sé cómo se llama. Pero sí tengo la identificación. Yo sé tomar fotos de todas las suculentas que compro para poderlas identificar luego. Este de aquí... Veamos cuál es. Número 5. Parece que me ha costado 5. No me han enviado con identificación. La verdad no recuerdo cómo se llama. Así que me va a tocar ir corriendo a buscar la identificación antes que se me pierda. Y... ¿Qué les parece, amigos? Miren, qué bonita. Uy, ¿qué sería? ¿Por qué no vino con identificación? Si el joven me puso todas las plantas identificación. Qué raro. Pero así está. Hermosísima. Y vamos a ir retirando. Sigue retirándose la caja más allá. Bueno, vamos a ponerla ahí. Miren esta belleza. Esta es la... Vamos a verle el nombre, amigos. Qué pena con ustedes. Harry Watson. Variegada. Una belleza. Qué espectacular. Qué bonitos colores. Miren cómo es esta suculenta. Un color celeste. Yo le veo celeste. Es un azulito, verdecito, pero oscuro. Y por aquí este color amarillo. Precioso. Ese contraste la hace ver muy diferente. Muy exótica, rara. Y eso es lo que me encantan las suculentas. Bueno, por acá tengo la garrita de oso variegada. Esta fue un obsequio. Esta me la regaló. Cotiledón tomentosa variegada. Miren, por fin tengo esta suculenta. Yo la quería hace mucho. Pero estaba cara. Ahora ya como que están en tres dólares. Cuatro. Pero claro, más grandecitas. Pero no importa porque yo voy a tener mucha paciencia para hacerla crecer. Vamos a ver cuál otra. Tengo por aquí. Esta. ¡Wow! Miren qué bonita. Esta se llama... Vamos a ver. Esta se llama Albert Vines Variegada. Albert Vines Variegada. Las hojas se ven como texturizadas. Es un colorcito. No sé si alcanzan a observar. Como color turquesa, rosadito, verde. Tiene unas líneas. Como que fueran unas franjas en las hojas que la hacen lucir muy hermosa. Díganmelo. Ustedes tienen esta suculenta. ¿Qué tal les parece? ¿La han visto? ¿La conocen? Me encanta. Estas suculentas yo las traje personalmente. Por eso vinieron en esta caja. Porque yo estuve justo por la ciudad de Nayón. Y... Y fui a traerlas. Pero en ese momento no las vi enfermas. Porque ustedes saben la emoción. Yo cogí. Yo tengo confianza siempre en las plantas que el joven me vende. Entonces yo no las revisé. Y total, aquí como a los dos días comenzaron a salir las cochinillas. El hongo se vio más. Se comenzaron a poner negras, amigos. Y yo asustada. Así que... Yo sí vi que en el vivero había muchas suculentas que estaban con hongo. Pero no pensé nunca que estas que me estaba vendiendo también estaban con hongo. Entonces llegué. Y eso me pasó después de dos días. Estaba súper triste. Yo dije, se me van a morir estas plantas. Pero no. Están bien. Hay que seguir cuidándolas y ponerlas también al sol. Muy importante para que el hongo muera. Por aquí tengo esta otra crásula. Esta crásula se llama David. Y es muy bonita. Miren qué pequeñitas que son las hojas. Y tiene como unas pequeñas vellosidades en el borde de sus hojitas. En sí, en todo. Parece que le fuera a salir en el envés de la hoja. Sobre todo en el envés y en el borde. Bien bonita que está esta suculenta. Me encantó. Ya les digo, a mí me gustan estas plantas que son pequeñas. También me gustan las grandes. Pero actualmente tengo pequeñas. No he comprado rolosas ni gigantes ni nada que se parezca porque no tengo mucho espacio. Bueno, este fue un obsequio. Y esta se llama Jocelyn Joy Variegada. Miren. Esta hojita, estas dos de aquí, pues le han salido. No, no le han salido. Pero estaban bien chiquititas. Y se han crecido. Este de aquí ha crecido aquí. Estaba muy feita. Yo pensé que esta no me iba a sobrevivir porque estaban bien feitas. Parece que tuviera un guito. Miren, ustedes qué me dicen. Están un poco raras las hojas. Es primera vez que tengo esta suculenta así que no tengo idea si así mismo es y luego va cambiando o esos son hongos. Pero bueno, así está y es un regalo. Y por aquí tengo esta me parece que es la Ángeles. A ver, vamos a ver. Ángeles Wings Variegada. Qué belleza. Esta también fue un obsequio. Miren. Qué hermosos colores. Voy a ponerles en el solcito. Miren. El sol está que quiere salir y que se quiere ir. Entonces, por eso es que estoy acá. Que, digamos, no está haciendo sol, pero, no sé, es como un sol con poncho acá. Como que ilumina un poquito más. Así están. Miren las plantitas. Aquí le veo que está queriéndole salir un hongo. Ahí sí le logran ver. O sea, como por aquí se ve como una ampollita. En la hoja basal, en la blanca que se ve ahí, ahí parece que le quisiera salir un honguito. Bueno, amigos, así es como esta caja se vacía. Así que la tengo que botar ya por fin. La voy a poner por acá para luego botarla. Y esta es la compra. Tengo también, amigos, estas plantas muy bonitas como es esta que no les he mostrado. Esta es la Lilac Snow. Esta me compré también con este pedido. Y me encanta esta Lilac Snow. Pero como les digo, estaba con hongo. Está todavía con un poquito de hongo. También tengo esta chocolate y miren, amigos, estaba con bastante hongo y ya parece que se le ha muerto. Unas hojitas se quemaron. Y así está. Eso que ven ahí como polvo es el azufre. Pero bueno, no se murió. Así que estamos bien por ese lado. Y por aquí tengo esta que es la Cameo. No, no, esta no es la Cameo. Vamos a ver. Por aquí debe estar la identificación. No, esta es la Linguas. Uy, mi Linguas, miren, preciosa. Lo que ven en el centro más sanito es lo que aquí creció. Crece muy rápido esta suculenta, de verdad, porque en 15 días le veo que esto está bien bonito. Ustedes le ven sanito. Al contrario de lo que me llegó, miren, ahí están las hojas muertas, medias feas. Con el azufre se controló bastante el hongo. Así que les recomiendo mucho poner azufre en sus plantas para que no les pase esto si tienen el hongo. Y por aquí tengo esta que es la Cameo. Miren, pobrecita, cómo se ha quemado. Parece que está con cochinilla algodonosa. Y justo esta me encanta. Pero bueno, está viva todavía. Esta sí dice, me tocó sacarle las hojas basales porque estaban negras. Y con el azufre se detuvo el hongo. Está así y ya le veo que estas hojas basales le están abriendo, le están creciendo otras. Así que yo estoy muy contenta por eso. Espero que se controle y el hongo y se muera. Así que como le he controlado también es poniéndolas aquí al sol. Al sol. Aquí es donde más sol reciben en el día. Entonces de esa manera yo le tengo controladito. por fin quité esa caja que estaba acá y la tenía es porque quería hacerles el video para que ustedes conozcan estas suculentas. Y bueno amigos, al ser tantas plantas no voy a hacer el trasplante en este momento porque imagínense si solo el video está largo imagínense si hago el trasplante. Así que yo los espero en el siguiente video para estar sembrando todas estas plantitas y sobre todo mirando cuál es la que requiere que se las siembre con más urgencia. Me encantan mis nuevas plantas. Miren lo hermosas que están. El honguito yo ya lo voy a controlar. La buena noticia es que el joven me dijo que me va a reponer algunas plantas. Espero sea pronto y vamos a ver cuáles son las suculentas que él me va a reponer. Voy a ir poniendo por acá a un ladito las que tienen hongo esta carita de oso no pongámosla por acá porque está sana esta también está sana esta está con cochinilla esta también está con cochinilla esta está sana bueno yo la cochinilla como es unita dos yo las controlo con el insecticida de una amigos yo no estoy que con el alcoholcito pues si lo sé hacer pero cuando veo algo raro pero cuando ya veo que tiene ahí sí les pongo el insecticida en este caso quizás no le ponga esta insecticida o a las que tienen más pruina para que no se les salga como es el caso de esta hertelai esta es la que está con cochinilla pero esta no tiene pruina así que con esta si le puedo de una poner insecticida estas tienen insecticida y honguito pero ya le veo seco el hongo así que estoy feliz por eso esta de aquí se me hace muy rara parece que estuviera enferma bueno amigos así están mis plantas así está mi primera y segunda compra de suculentas del año 2023 finalizando 2023 pero digamos que es del 2024 porque me llegó en ese año en este año así que yo feliz 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 ustedes que creen se han desarrollado muy bonitas estas ya están en mi jardín más de un mes si más de un mes miren esta es la vampiro red la cubit frost la serena la silver star esmeral green esta es la palina aenium zumbards y por aquí está el cotiledón pendants y y tengo tritas que por cierto ah si esta es fantom variegada esta me llegó fantasty fontaine creo que es esta la devi esta es la heart the light cuál más esas son las que compré en el pedido anterior que también me llegaron enfermas por cierto pero no muy enfermas esta no sé se puso rara parece que le gusta más el agua porque cuando está medio seco el suelo se hacen así miren como se arrugan y eso es cuando les falta agua pero se le pone más agua en cambio comienza a salir león así que es un poquito difícil esta fantastic fontaine aquí en el en en mi ciudad digamos y todas estas se han dado muy bien están bien bonitas y estas de acá pues ya les digo tienen alrededor de unos 15 días en mi casa o un poquito más no estoy segura con el tiempo pero no pasan de un mes ni siquiera de tres semanas y vamos a estarlas curando y luego vamos a recibir las nuevas plantitas que me va a mandar el joven reponiéndome las que están enfermas bueno amigos me despido con estas hermosas suculentas los espero en un próximo video para sembrarlas vamos a elegir las que más necesitan el trasplante urgente y poco a poco iremos haciéndolo con todas estas suculentas recuerden que se pueden suscribir comenten compartan y déjenme su super like que me ayuda muchísimo le quiero enviar saludo especial a mi amiga Luz que me escribe siempre desde Puerto Rico amiga espero que esté muy bien cuídese mucho cuide mucho a su mamita que sé que usted la cuida y que Dios la bendiga enormemente gracias por su apoyo por siempre escribirme y a todas mis amigas que me escriben desde diferentes puntos del mundo desde México me escriben desde España Puerto Rico República Dominicana diferentes lugares amigos realmente me escriben incluso desde Japón de lugares así muy alejados y yo les agradezco muchísimo por todo su cariño gracias gracias me llenan inmensamente de alegría cuando recibo sus comentarios y sin más preámbulo amigos ahora sí me despido y también los saludo a todos quienes no mencioné en este video amigos que me ven de otros países Colombia de mi Ecuador también querido así que no se me resientan los quiero a todos muchas gracias por su apoyo por ver este video chao hasta la próxima Más Gracias por ver el video.